Muy bueno amigo, amiga, tú que me estás viendo en este momento, seas bienvenido y ahora vamos a jugar esta joyita, la cual es Resident Evil 2. Este juego, para mí, en lo personal, es algo fantástico, es algo bueno, ya que, en lo personal, a mí me gusta bastante el miedo. Bueno, sin mucho, la verdad es mejor comenzar de una vez, ¿no? Ya que estamos aquí, ya sabemos por qué estamos aquí, ¿no? Bueno, este juego lo que más me gusta es que, más que todo, tiene una inventación estupenda, un fuego de miedo que, la verdad, en serio, es como jugarlo una noche, es estupendo. De hecho, ahora mismo estoy con las luces apagadas para tener una mejor experiencia, así que, empecemos con esta joyita. Ah, decirles que este es el demo, ¿no? Para ver cómo nos va, así, les gusta, así, me gusta y, pues, para probar, ¿no? Ya que es un juego nuevo, pues, ¿por qué no? Así que, vamos a ello. Bueno, lo que se supone que iba a ser un breve descanso para Leon, que ni un simple pausano de una gasolinería en las ofrendas de la ciudad, de pronto se convierte en un mar de zombies a su alrededor. Junto a su nueva amiga, ese nombre, Leon, consigue escapar hasta Racon City, aunque la mala suerte hace que un accidente les vuelva a separar, abriéndose paso hábilmente por las peligrosas calles. Entonces, Leon consigue llegar hasta la comisaría de policía, pero le dará a la comisaría la seguridad que busca. Madre mía. La verdad es que... ¿Hola? ¿Hay alguien ahí? La verdad es que este juego es ambientado estupendo. Y, pues, bueno, a ver cómo nos va con esto. ¿Qué fue eso? Bueno, la verdad no entiendo qué hay que hacer por acá. Amunición. Bueno, quemamos amunición. ¿Qué es esto? ¿Esto no sirve? No, me parece que no sirve. O no nos dejan. A ver. Bueno, en esas escenas es mejor que arme en silencio. Hay que ver a alguien. No, no. David. Marvin. ¿Me oís? Hay una salida. Está aquí. Enviad refuerzos. Pasillo este. ¿Qué? Debo encontrarle. Bueno, me parece que hay un hombre en peligro. A ver, mapa. Ah, bueno, ese sería el mapa. Nosotros lo encontramos. Bueno, este seríamos nosotros. Y tenemos que ir al cuarto. Ok, bueno. Bueno, rápido, rápido. Para que el tipo no se muera. Yo qué sé. ¿Esto sirve? Sí. Ay, no. Tú. ¿En serio? ¿Esto qué? Tú, ¿en serio? ¿La oscuridad no? Por favor, la oscuridad no. Oscuridad no, por favor. Oscuridad es lo peor que puede pasar. No, en serio, muchachos. Esto es lo peor. O sea, esto no. Esto no, por favor. Esto no. Esto no puede ser verdad. Uf, qué tensión. Ah, tú vas a encontrar un... Ah, qué excelente. Lo mejor, ¿no? Esto da un... O sea, da una mala espina. En serio, esto no. Uf, es que en serio esto da un susto. Terrible. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? O sea, ese tipo tiene la valentía de meterse acá. Porque en realidad yo en la vía real no me metería ni siquiera acá. A ver. Nada por acá. Nada. No. Usted, yo no. Uf, es que no. En serio. Vamos a ver. Uf, puedo sacar el arma. Excelente. A ver. Hola. Gracias. Señor. Señor. Está usted bien, señor. Bueno, muy bien. Más munición. Algo me dice que voy a gastar munición a la lata. ¡Ah! El presidente. ¿Es el presidente? No. Sí. No, no creo. Bueno, lo principal sería encontrar más munición, ¿no? A ver. Que ni nada. ¿Aquí? Es esto. Uf, qué bien. Tiene por lo menos un poquito de luz. Aunque no se cambia mucho de la cosa, pero bueno. A ver. ¿Ese tipo no tenía nada más? No. ¿Y ahora qué? Hola. ¿Qué? ¿Me devuelvo o qué? Esta cámara no muestra algo. No sé si devolverme. No, gracias. Pues que ya aquí no veo nada más que hacer, así que mejor salimos. Pues aquí no hay nada. Ah. Ok. Vamos. Vamos, Leon. Lo podemos lograr. Vamos. Hola. Es una mala espina, en serio. Alguien por aquí. Algo que no entiendo la película es de miedo. Es porque tiene que gritar. O sea, hay alguien aquí, o sea, yo en lo esencial no gritaría para que esa persona o esa cosa no supiera que yo estoy ahí. O sea, sería lo esencial. Ah, el corazón está todo inundado, ¿no? Ah, está aquí, está aquí. Excelente. Ah, no, es un spray. ¡Demoños! Pensé que vamos a encontrar el otro interruptor esa. Esa cosa que intentamos encontrar. Ah, que no me... Ah, no, sí. Bueno, y poco más. No podemos cerrar el baño, porque, pues... O sea, se desperdició agua, ¿no? ¿Quién lo paga, no? No se puede cerrar, ¿no? No. Excelente. Seguimos. Aquí otra puerta... Ah, no se ha cerrado. Bueno, seguimos. ¿Esto? No. Eh... Ok. Nada, por aquí... Ah, ¿tú esto qué? ¿En serio? Escucho algo. Escucho algo. ¿Quién? ¿Dónde? ¿Aquí? ¿Dónde? ¿Aquí? ¿Esto? ¿Es esto? Oh... Oh... No. 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 Ah, qué asco. ¿Esto qué es? ¿Qué es esto? Son dibujos de primera clase. Cuaderno de la gente. ¿Qué? No. No entiendo bien los dibujos. No. No, 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 no. ¡Vuelvas a lo principal! ¡Corra! ¡Corra, por favor! ¿Cómo? ¡No! ¡No! La cabeza. Siempre es mejor la cabeza. ¡Corre! ¡No! ¡No, no, no! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡No! ¡No mires para atrás! ¡No mires para atrás! ¡No me lo puedo creer! ¡Vamos, vamos! ¡No me lo puedo creer! ¡No! ¡Atrás! 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 ¡Corre, corre, corre, corre! ¡No mires para atrás! ¡No mires para atrás! ¡No mires para atrás! ¡No! ¡Corre! ¡Corre! ¡Aquí! ¡Uy, qué susto! ¡Ooo! ¡Oh! ¿Y ese tipo qué? Ok Lo que es seguro es que este sitio te comerá menos si no tienes cuidado Iba a empezar la semana pasada, me dijeron que no Nada hubiera venido Estás aquí ahora es lo que importa Teniente, listo Con suerte conseguirás salir de la comisaría El agente que viste es el idiota Ah, el idiota es el mal que murió Buenas noticias Le llevaré a un hospital No, yo no soy la prioridad Teniente, no voy a dejarle Pero es una orden, novato Primero ponte a salvo Ok ¿Eso es el tipo que le pasó? ¿Por qué? No, no voy a repetir Si es una de esas cosas Uniforme o no No te lo pienses No te lo cargas No te lo cargas No te lo cargas No te lo cargas ¿Vale? Ok Bien Bien Ok Cuchillo de combate L1 y R2 Ok Equipamos L1 Toma Me trae nostalgia Como Ver a Leon cuando era joven Porque pues claro Los otros juegos ya se Algo desgastado Algo viejo Pero trae nostalgia Este juego es porque la verdad Esto es Un juegazo Una leyenda del juego Porque O sea Prácticamente creo yo que Desde aquí comenzó todo O sea desde Este juego Sacaron también la película No sé cómo fue primero Pero es que este juego Literal desde pequeño Como lo decía Desde pequeños jugaba yo esto Ah Eh 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 Oh no ¿Tú ese tipo quién lo colgó ahí? No escucho todos por todos lados ¿Tú ese tipo quién lo colgó ahí? En serio Eh Cuchillo No Oh en serio Oh que susto Uff Es que No Uff que susto en serio Hola Magnolia Salgo Es para salir No Seguimos Con arma en mano Con arma en mano Ah Vamos a ver qué hay por acá Uff que susto Eh Disparo Atrás Atrás Que no entre Que no entre ¿Tú cuántos tiros tienen que ser? Impreciable exorcista Atrás Atrás Señora Señora por favor Señora 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 Atrás Al suelo señora En serio Al suelo señora 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 Uff En serio Cuántos tiros Uff Que susto Vamos Duro En serio Señora ¿Qué? ¿La inmortal o qué? Ay señora Porfa Señora Que se quieta Que soy malo señora Señora Que se quede Oh Le doble la cabeza Recargamos Y Miramos Eh ¿Qué cuchillo? Ok Seguimos Uff Señora ¿Qué? ¿Y dónde vino? ¿Qué fue eso? Hola ¿Hay alguien? No, no es nadie Eh Bueno Los tres me da Ya nos estamos encontrando El objetivo El objetivo Bueno Eh Si quieren Pausen el video Y pues van leyendo Cada cosa O por la opresión Ok ¿Esto qué es? ¿Cuál es la comisaría? Ah ok Bueno Excelente Tenemos una Pasamos Aquí Y necesitamos ir a Recepción Ok Eh Por aquí Con el cuchillo No lo quitan O con unos buenos Disparos No No me parece No Ese disparo ¿Qué? Ok No Fue inútil Bueno Necesitamos algo Ah bueno Acá O bueno Plan B Amigo Amigo Sé que tiene mucha hambre Por favor Deje la caja expendedora Por favor No hay nadie por ahí Amigo 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 Que la jequeta Amigo Ah Espera Quédese quieto Quédese quieto Eso ¿Ya? ¿No se lo voy a adelantar? No Bueno Eso no parece lo que quería Amigo ¿Está bien? No no Ya murió Seguimos Seguimos ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? No parece que se escucha acá No sé si sería buena idea abrir Pero Ah está cerrada Bueno Excelente Seguimos ¿Dónde era? Oficina oeste Ah Bueno parece No Aquí está cerrado Hola Señor por favor No se vaya a adelantar Gracias ¿Qué es esto? Uso de pólvora Uso de pólvora Ahí sí Usos de la pólvora Listo Bueno parece que son un montón de No queda mucha munición en la comisaría Así que Usa ahí en la pólvora que encuentres Cada arma requiere munición distinta Así que Presta atención cuando la combines Bueno conseguirás lo que necesitas Ah Ok Excelente Pólvora La guardamos Y seguimos Amigo no se vaya a levantar Por favor Aquí es donde tengo que No Bueno por favor Revisemos Ah No queda fuerte Ah No Ahora de pronto El código por ahí No sé Nos sacamos unos buenos Billetacos ¿En serio? ¿Dónde escuchan esos sonidos? Tenemos que entrar Es acá al parecer ¿No? Sí Es acá Sí Es el tipo del suelo Hola Quédese quieto Que soy malo Por favor Quieto Señor Señor Quieto ¿Ya? ¿Qué susto? ¿Dónde es? ¿Tú es el tipo otra vez? ¿En serio? Señor Señor Ya usted ya Señor Ya usted le No sé si de pronto Es por un cierto tiempo Que se vuelven a levantar Así que Pero nos apresuramos ¿Tú en serio? ¿Estos tipos qué? ¿Qué les dan? Señor Señor Quieto Por favor Quieto Señor Señor No me hagas gastar munición Señor ¿Ya? ¿Ya? Bueno Bueno Después está buscando tanto por acá Mal por acá Al parecer es por acá No 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 Supongo que Subimos Subimos Un buen disparo ¿No? Bueno Subimos Subimos Antes de que entre No Ya entró Usted no se vaya a levantar Por favor No Pues el tipo ¿Qué? ¿En serio? Es maluco saber No No Es maluco saber Los gritos Y no saber dónde están Señor ¿Y si le pongo un buen cuchillazo Señor? No Señor Déjeme quieto Uy no Señor Por favor Reto sea Señor Toma Al suelo Al suelo Señor Espere No No Es maluco ¿Qué? ¿Papio cuál arma? El arma ¿La equipamos? No Munición Necesito munición ¿Aquí? Uff, qué susto ¿Aquí? Cartillo de escopeta Por favor, dígame que hay una escopeta No No lo hay Bueno, parece que hay que seguir subiendo, ¿no? A ver Espero que haya algo por acá Oh, excelente Excelente Seguimos ¿Listo? Oh, necesito esa contraseña O a lo mejor ya la he visto y no me di cuenta Recargamos Bien La llave ¿La llave de qué? Oh, la puerta ¿Y aquí qué hay? ¿Qué fue eso? No, no quiero seguir No quiero seguir ¿Aquí? ¿Es aquí? Tú, en serio, esto da una mala Uff, qué susto Da un mal presentimiento Ni uno bueno Eh, pólvora Ok Ah, bueno, ya entiendo Combinando las dos pólvoras Cramón me hicieron Eh, no No, yo no voy a bajar No, gracias No voy a bajar ¿Y aquí qué? Tengo que saltar O algo Eh, no No, es que no quiero bajar En serio Vamos, veamos Que más puedo ir por acá Ah, una escalera Bueno Ah, hay una puerta Bueno, la verdad Quiero evitarme No No Me bajaron a las malas Me bajaron a las malas Muere, muere Señor, por favor Atrás Señora Atrás 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 Uff, este tipo Atrás Atrás Uy Oh Leí, leí Bien Bueno, antes de que se lo van a parar Seguimos rápido Uff Qué susto En serio Uff Tipo Uy Atrás Señor Por favor Vuelva al suelo Señor Señor Que al suelo Señor Al suelo Señor Al Uy Déjenme apuntar Al suelo Excelente Bueno ¿Puedo irme por acá? No Ah, pero puedo tirar La llave Eh La llave Usar Oh, excelente Seguimos Seguimos, muchachos Uff ¿Todo tipo qué? ¿Qué está pasando? No veo No veo ¿Todo ese tipo qué? ¿Cuántos tiros hay que hacer para que se quede quieto? Bueno, parece que va a ir al otro lado Bueno, estamos aquí otra vez Rápido, rápido Volvemos Aparece el tipo nos necesitaba Sí, está acá Oh Oh Oh, próximamente Oh, vamos a ver esto She's the one She's the one at Umbrella Responsible for unleashing the virus Seems to be evolving much faster than expected You've got to be kidding me God only knows what's down here What the hell It'll be all What? Let me go I'll get you You fucker Oh, shit Data Sherry, I'm coming I'm not handing over anything Jesus Christ I don't know what you're up against The whole place is coming down I have a pretty damn good idea Oh, ho, ho, ho ¿Y además? This is Hunter, bro, Alpha Chi Man, I thought you were all wiped out Ah, shi, no Bloque con pies ¿Ah? Bloque con pies Oh, bueno, chicos Este juego estuvo estupendo Si la demo fue así No me quiero imaginar Lo que es completamente el juego Bueno, y como le digo siempre muchachos Gente, amigos Espero que les haya disfrutado Y que todos se hayan divertido Y nos vemos en la próxima